La disciplina de esgrima será representada en la categoría de cadetes por Saiz Filali Osorio, joven que le apuesta a obtener la dorada para Tuluá. Saiz Filali Osorio es el tirador que se la jugará por Tuluá en los doceavos juegos departamentales. Fueron mis primeros departamentales, mi primera competencia, ahí me di cuenta como era un torneo en sí de esgrima, ya que vi que había gente que tanto era mucho mejor que yo. El deportista conoció este deporte hace dos años, reconoce que dejar los hábitos de sedentarismo para pasar a la práctica deportiva le costó sudor. Al principio había sido muy duro ya que yo de estar haciendo nada y meterme a un deporte pues como que se siente el desbalance. Pero luego me fui como adaptando y metiéndole más caña. Su destacada participación en competencias nacionales le permite tener un mayor panorama en esas justas deportivas 2019, la cual asume con mayor madurez y estrategia. Voy preparado aunque siento que aún me falta practicar un poquito más. Pues muchas veces pienso que en explosividad, pienso que puedo llegar a ser muy explosivo y la única falencia es que no me llega oxígeno al cerebro, me desespero. Osorio parte de la ciudad portuaria el próximo sábado con la expectativa de regresar con la dorada para el corazón mallicaucano.